Música Buenas tardes mis amigos de Kilómetro X Estamos en el complejo Forja Me invitaron a la Expo Color A dar una charla sobre restauración de autos antiguos Y si me invitaron a dar una charla de autos antiguos Porque algún fiarrito ya adentro debe haber Vamos a entrar a ver ¿Me acompañan? Hola ¿Cómo te va? Saluden para Kilómetro X Bueno, un besito de Kilómetro X Música Hola, buenas tardes Si empezamos a hacer alguna chanchadita ¿Qué les parece? ¿La hacemos? ¿No? ¿Se puede hacer un dibujito? A ver como soy para la pintura Kilómetro X Música Epa, 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 epa ¿Qué hay aquí? Expo Color Camaro Lancia Grandes máquinas De Muscle Car Y un europeo de pura sangre Aquí tenemos un bellísimo Camaro Autoamericano por excelencia Deportivo de pura sangre Potencia sobre ruedas ¿Qué más decir? Precioso Increíble Música ¿De qué se trata? Pintor con las manos O el baldazo O el baldazo Vamos a verse Vamos a pintar algo Música Vamos a darle el gusto ¿Tiene un baldazo de pintura? Sí Lo tiene desde acá Y con la otra mano desde abajo Cuando el curso articula En color rojo Tiene el baldazo A que le parezco Este era el sueño De cuando era chico ¿Ahí va? Música ¡Ah, qué linda chancha Que me mande, ¿no? Música Ah, mira qué pinta Que tiene el amigo ahí Todos colores Todos colores Bolitas de colores Pelotas Todos colores A ver si vemos Algún otro fierrito Por ahí parado Tiene que haber Algún autito viejo A mí me dijeron Que había que dar Una charla de autos antiguos Yo vine a dar Una charla de autos antiguos Hablemos un rato Macanas de autos antiguos Les conté un poquito Cómo es la restauración Cómo es la De qué se trata Por qué hay que hacer Una restauración Por qué yo veo Lo veo diferente Al auto antiguo Hicimos una cosita Bastante Esplayada De lo que es La restauración De autos antiguos Música Y si de autos antiguos Se trata Un Buick Un McLaughlin De 1924 Increíble Aquí estamos frente A un auto De un color muy particular Todo el mundo creyó Que los autos antiguos Eran negros Todos negros Exclusivamente negros Tétricos Oscuros Y no fue así Hasta bien entrados Los años 20 Todos los autos Eran de vivos colores Muy pocos Eran de color negro Hasta gamas Impresionantes De colores Hasta el día de hoy Nunca nunca Fueron negros Solamente el Ford T El Ford T fue negro Porque debía producirse Rápido Rápido Con mucha velocidad De bien salir Mucha cantidad de autos De producción por día Hasta llegaron a producirse Más de 9000 autos Por día Entonces Ford Pensando que podía hacer Encontraron un color Un tinte Un color Que era barato Y secaba rápido Era el famoso negro Japón Entonces Ford dijo Todos los autos negros Nunca Ford Salió de su boca La palabra Podrás pedir el color Del auto que quieras Siempre y cuando sea negro Pero se lo tomó Como una convención Que Ford dijo eso Fue una cuestión De economía Y de rapidez De producción Nada más Pero este tipo De colores En los autos antiguos De la década Del 10 Del 20 Del 30 Del 40 Del 50 Del 60 Era común Había de toda clase De colores Los que menos habían Eran los negros Salvo los Ford Y en particular Este color es una belleza A mi me encanta Este auto Porque es un color Muy particular Aparte que es un auto Impresionante No es un auto cualquiera Es un auto increíble Auto único Yo creo que debe ser Uno de los pocos De estos autos Que estar en el mundo Y en este estado Es precioso Realmente lo felicito A la persona Que lo restauró Que se mandó Un trabajo increíble Seguimos viendo colores Y de colores se habla El naranja El naranja Es un hermoso color Este vehículo Mitsubishi Celeste GT 1600 Del año 1980 ¿De quién es? Mío No miento Se lo regalo a mi hijo Es de mi hijo Hay una gran discusión Porque yo digo ¿Qué auto tenés? Una Mitsubishi Celeste Pero si es naranja No es naranja Se llama Celeste Pero es naranja Viejo conocido De la Asociación Cordobesa De coleccionistas De autos antiguos La Baquet Whippet Del año 1928 Si de autos de carreras Hablamos Bellísimo Rugby Del año 1929 Había que andar Arriba de estos autos Circular arriba De 100 km por hora Y lo único Que pensaba uno Cuando iba Más de 100 km por hora ¿Cuál era la rueda Que se iba a salir primero? No había cinturones De seguridad No había cascos Solamente la persona Sostenida en el vehículo Por medio del volante Nada más Y arriba de 100 km por hora Caminos de tierra Pozo Muchas veces En las carreras Los pilotos Se guiaban por los postes De telégrafo Porque el auto Que iba adelante Levantaba tierra Y no dejaba ver Había que tener Mucha Mucha voluntad Y por no decir otra cosa Para circular arriba De estos vehículos Suspensiones Sin amortiguación La mayoría Porque esos amortiguadores Que tienen estos autos Solo Únicamente Que el auto Evite que se eleve Nada más No es un amortiguador Doble acción Solamente es un amortiguador Que evita que el auto Se eleve Que se despegue del piso Vamos a participar Acá Vamos a escuchar Una charla Sobre Impresoras 3D Y la verdad Que convenga Yo me vine con un farolito De perósil Un magnete fuerte Y una bocinita Que hacía ¡Auuuh! Ha dado una charla Acá Y esto interesa Lo que hago yo Bueno, para 4 o 5 Pelagato No, por lo más Que son los 3D Convengamos que la chica Que la data Mucho más linda Que el Lord Watson Acá me han invitado A correr una carrera De auto moderno Yo acostumbro De manejar un Forte Digo, no vienen simuladores De Forte Simuladores de Fort A De que se yo De WIC Un Pontiac No, no me traen A correr con auto moderno Pero esto tiene un cambio De marcha El Forte tiene pedales Yo primera Largo la directa Segunda Y bigoteo Y 40, 45 A fondo Toma las curvas Y allá fuiste Vamos a ver Cómo me comporto Manejando un auto De carrera Actual Permiso ¿Cuál es el mío? Oh, pues es más fácil Que manejo un Forte ¿Qué sabe lo que es Esta velocidad En el Forte En la ruta Que no sabe En qué momento Se te sale una rueda Ah, ya me fui A los yuyos Venía muy malo Lo hago, no importa Agarramos acá Otro yuyo Y eso que venía Primero Qué macas Uy, se la pegue Éramos cuatro Y salí último De aquí Desde un simulador De un auto de carrera Nos saluda Lord Watson Y será hasta la próxima Aquí en Kilómetro Hasta la vista, baby